Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este otro video adicional del mes de mayo. Yo creo, si mis cálculos no me fallan, ese será el último video adicional, o no el último video en sí, digamos así, del mes de mayo. Creo que es un buen video para terminar con los videos adicionales como mi regalo, digamos que para ustedes por mi cumpleaños este mes de mayo. Y como pueden ver del título del video, les quiero compartir el día de hoy qué cosas pueden hacer ustedes en Lituania en primavera. En diciembre del año pasado hice un video parecido, pero hablé solamente sobre la capital y qué hacer en la capital en diciembre. Así que dije, ¿por qué no hacer algo parecido ahora en primavera? Ya para los lituanos la primavera se está terminando, pero digamos que estamos todavía en primavera. Y como qué pueden hacer en primavera en Lituania. Así que si les gustaría saber todo esto, quédense a ver este video. Y mientras esperamos a que pase la basura, bueno, no la basura, los colchones. Y bueno, alguien de ustedes primero que nada dirá, ¿y por qué es tan importante, digamos, que la primavera? O compartir qué cosas se pueden hacer en Lituania en primavera. Porque si ustedes me preguntan personalmente, para mí la mejor temporada de visitar mi país es en verano por el clima más que nada. Básicamente porque se pueden disfrutar mejor, digamos, que las cosas, tanto los paseos por las ciudades, como ir a la naturaleza. Por ejemplo, se pasaron un rato, no sé, al lado de un lago o en la playa, etcétera, etcétera. Entonces se disfruta mejor, pero obviamente se entiende que no a todos les gusta el calor. Porque de repente Lituania llega a ser a calor, no es un país caluroso. Pero últimamente se ha hecho como 33, 32 grados en verano. Y realmente es mucho a calor para un país como Lituania. Entonces se entiende que no todos a lo mejor van a querer ir a Lituania justo en verano. Y también se entiende que tal vez porque, no sé, en el trabajo puede que les den vacaciones en primavera. Que en Lituania empieza el primero de marzo. Tengo un video donde les explico por qué las temporadas en Lituania empiezan en otras fechas. Así que dije, bueno, primavera a lo mejor no es una estación que digas, uy, pues voy a disfrutar al máximo ese país. Pero sí hay cosas que pueden hacer en primavera, en ciertos meses de la primavera. Y pues vamos a empezar obviamente por el mes de marzo, como les acabo de decir que empieza el primero de marzo. Y la primera cosa que van a poder hacer en Lituania, para ser exactos en la capital, es que muchas cosas pasan en la capital. Obviamente en la mayoría de las veces, digamos así. Pero bueno, les voy a compartir otras tantas también en otros lugares. Y bueno, en la capital, el 4 de marzo, se organiza siempre, todos los años, la Feria de San Casimiro. Que es el patrono de Lituania. El 4 de marzo es el día, pero no siempre cae un fin de semana. Así que bueno, a veces puede ser el 4 de marzo. Pero cuando no es, por ejemplo, un sábado, ese día, entonces se organiza cerca de esa fecha. Por ejemplo, no sé, normalmente es viernes, sábado, domingo, entonces puede ser primero, o sea, primero 2 y 3 de marzo. O 2, 3 y 4 de marzo, 3, 4 y 5. O sea, más o menos en las fechas cercanas del 4 de marzo, se organiza la Feria de 3 días. Es la feria, yo creo que la más grande del año y de todo el país. Realmente se ha estado haciendo cada vez más grande, digamos que durante los años. Y básicamente en esa feria mucha gente aprovecha para vender sus cosas, o sea, hechas en casa, por así decirlo. Es una feria de artesanías, entonces van a encontrar cosas de madera, de hierro, de bronce, comida, como algunas cosas como más tradicionales. Pero también venden comida que no necesariamente es comida lituana tradicional, digamos así. También se organizan conciertos donde van a poder escuchar a alguien cantar o bailar, bailes tradicionales. Y no solamente bailes lituanos, ya que en Lituania viven otras, bueno, etnias o naciones, digamos así, históricamente. Entonces van a escuchar música y ver bailes, no sé, polacos, bielorrusos, tártaros, etcétera, etcétera. Y es una feria realmente muy, muy bonita. Lo único malo, en mi opinión, es que se organiza en marzo, bueno, así ya pues se dio, digamos así. Y el 4 de marzo no suele hacer, digamos que un clima muy agradable, rara vez hace tiempo, o sea, muy lindo, digamos así, soleado y más o menos caluroso. Que el mes de marzo no suele de por sí ser muy caluroso. Entonces hay que prepararse en ese sentido, o sea, llevarse un abrigo, un paraguas incluso, porque en lugar de nevar puede que llueve, digamos, llueva en ese día o ese fin de semana, digamos así. Entonces, y también a veces la gente aprovecha y justo durante la feria de San Casimiro se compra ya sus palmas para el domingo de palmas o domingo de ramos, como sea, que lo conozcan ustedes en sus países. Entonces, sí, o sea, es una feria que me encanta y pues yo les recomiendo visitarla si es que pues les toca estar en Lituania, en la capital de Lituania, justo en estas fechas. Otra festividad que creo que no deberían de perderse si les toca estar en Lituania justo ese martes, porque siempre se festeja un martes. En Lituania, en Lituano se llama Ushgevenes, puede que les suene más el nombre de Mardi Gras, porque es como se conoce en algunos lugares y no tiene una fecha exacta, por así decirlo, porque la fecha cambia, lo que no cambia es el día, siempre es un martes. Y siempre es el séptimo, en séptima semana o séptimo martes, digamos que antes de Pascua, así que no existe una fecha exacta, no les puedo decir que siempre es el 23 de marzo o siempre es el 2 de abril o algo así, o sea, la fecha puede cambiar, pero siempre es un martes. Y tenemos nuestras tradiciones propias, algunas se han mantenido hasta el día de hoy. Se parece de cierta manera a Halloween, digamos así, no más que es en primavera, porque hay cosas parecidas. Y creo que el mejor lugar para disfrutarlo, para verlo, digamos así, es Rumshishkes, que es un pueblito cerca de Kownas. Y también en ese pueblito está un museo, el museo como, donde pueden, o sea, es un museo al aire libre, donde pueden ver cómo la gente vivía hace 100 o 200 años, o sea, sus casitas, las herramientas que usaban. Es un territorio muy grande y de por sí pueden ir ahí, obviamente se lo recomiendo, van a pasar al menos dos horas caminando sin parar. Pero bueno, ese día en Ushgevenes o Mardi Gras, normalmente ahí se organiza, digamos que la festividad. Una de las tradiciones de ese día es, digamos que quemar como un muñeco, trataré de dejarles fotos de todo lo que estoy hablando, que se hace como de trapos, de ramas, etcétera, etcétera. Es como para echar, digamos que de nuestro patio, como lo decimos, al invierno, para que ya llegue la primavera. También otra tradición que yo la recuerdo incluso desde, o sea, de mi kinder, porque lo hacían, yo recuerdo que las maestras, es que una persona puede que esté llenita, o sea, naturalmente, o se pone a muchas cosas para verse llenita, lucha con otra persona que es delgada o flaca, digamos así. El flaco es la primavera y el gordito es el invierno. Y pues empiezan a luchar para ver quién gana y, bueno, siempre gana la primavera, porque es también como la lucha, ¿no? De que a ver quién gana y a ver si se queda el invierno o ya viene la primavera. Y, bueno, siempre gana la primavera, bueno, entre estos dos, digamos que personajes, no siempre realmente en la naturaleza gana la primavera, pero, bueno, es otra tradición que se hace ese día, o, bueno, otra cosa que se hace. También otra tradición que no estoy segura cuánta gente la mantiene, digamos así, es que los niños se disfrazan, digamos así, también adultos, pero, bueno, es como tradición tal vez más para los niños, de brujas, de, este, también de gitanos, que, bueno, ahora ya no es buen visto eso de disfrazarse de gitanos, pero hace décadas o incluso siglos los gitanos y también los judíos, la gente los veía como extraños, como alguien desconocido, digamos así, alguien que les daba miedo, al igual que las brujas o el diablo, por ejemplo, también las máscaras de diablo usan. Entonces, por eso empezaron a disfrazarse de gitanos. Y, bueno, la tradición es que los niños tienen que ir de casa en casa, digamos así, a pedir los dulces, digamos así, y, este, y, pues, la gente tendría, debería de darles dulces, digamos así, a los niños. Los niños incluso dicen que somos gitanos de Lituania y queremos pan y café, pero, bueno, normalmente se dan dulces. Entonces, bueno, son algunas de las tradiciones, también se hacen bailes, obviamente en lugares donde se hace como más en grande esta festividad, digamos así, la gente no la hace en su patio, por así decirlo. Entonces, les recomiendo muchísimo, realmente, si deciden, o bueno, así, digamos que se organizan su viaje justo en la séptima, durante la séptima semana antes de Pascua, y les toca estar ese martes, digamos que en Lituania, pues, vayan a Rumshishkes para que vean cómo se festeja Ushgevenes en Lituania. Otra festividad que, bueno, tiene que ver, técnicamente, con la anterior, es la Pascua y también Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, o como sea que lo conozcan en sus países, me lo pueden dejar, obviamente, saber en los comentarios. Y yo, como lituana, he visto, pues, la mayor diferencia, digamos que entre México y Lituania, no sabría decirlo, entre Lituania y otros países, me lo pueden dejar también saber en los comentarios, es que en México se hace como más énfasis en la Semana Santa en sí, o bueno, para ser exactos, jueves y viernes, y en ciertas partes de la República se hacen como procesiones, etc., por ejemplo, en Taxco. En Lituania, realmente, el énfasis se hace en el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua. Si lo recuerdan, hace unos minutos les dije que el 4 de marzo, o durante la feria de San Casimiro, es cuando a algunas personas les gusta comprarse ya su ramo o su palma, y la guardan hasta el Domingo de Ramos, y es cuando la llevan a la iglesia, porque esta es la tradición, o sea, comprarte, tú te compras tu ramo y se puede hacer ese mismo día, porque muchas veces justo el Domingo de Ramos pueden ver mucha gente vender al lado de las iglesias sus ramos, hechos, o sea, a mano, digamos así, de plantas secas, y entonces te compras tu ramo o ramos, o sea, la cantidad, o sea, no está limitada, digamos así, a uno, entonces ibas a la iglesia, a la misa, para que el cura le dé la bendición, digamos así, a tu ramo, y el Domingo de Ramos, el Domingo, perdonen, de Pascua, que es una semana después, es otra festividad importante de la Semana Santa en Lituania, en Lituania la Pascua tiene dos días, o sea, la festejamos dos días, que es domingo y lunes, así que pues los niños, por ejemplo, normalmente tienen sus vacaciones, y empiezan a ir a la escuela a partir del martes, pero bueno, el Domingo de Pascua, obviamente cada familia puede tener sus tradiciones propias, como se lo digo siempre, pero bueno, como generalizando, digamos así, es también que el sábado, por ejemplo, pintas tus huevitos de la manera que tú quieras, o puedas, o sepas hacerlo, es decir, hay pinturas, por ejemplo, que se venden en las tiendas con las que puedes pintar los huevitos, o sea, azul, rojo, amarillo, etcétera, etcétera, hay formas naturales de hacerlo, por ejemplo, con cáscara de cebolla, porque la cebolla en Lituania se vende con cáscara, como anaranjadita, digamos así, y eso da como tono cafezoso, café, digamos, a los huevos, normalmente se pintan huevos amarillos, amarillos, perdón, blancos, para justo que agarren color, la gente los envuelve con plantitas, y así se quedan como marcas, digamos así, también con cera, se decoran, o sea, hay muchas formas de hacerlo, y luego, ya sea ese mismo sábado, en la noche ya hay misa de Pascua, o en la mañana, yo creo que en todas las iglesias de la República, o al menos en la mayoría, ya que la mayoría de la gente en Lituania son católicos, pues hay misa, y pues la gente lleva sus huevitos, normalmente depende de la cantidad de la gente, o sea, que hay en la familia, digamos así, porque es la primera comida que se come, básicamente, entonces lleva sus huevos, también deberían de llevar a pan negro, sal y agua, y también, pues, para, o sea, van a misa, y esperan la bendición de la cura, y ya regresan luego a la casa, y eso es lo que desayunan, o sea, primero, digamos así, pan con sal y huevos, el agua se puede tomar, pero mucha gente la deja para, justo para darle bendición a su casa, digamos así, con esa agua, y este, y luego se puede desayunar otra cosa, pero muchas veces la gente no desayuna mucho, así que este es el desayuno, pero también se trata de convivir, digamos que en familia esa, esa mañana, luego se juega, por ejemplo, se ruedan los huevitos, yo he visto que los últimos años también, se han organizado actividades en los parques, por ejemplo, al menos de la capital, donde van los niños, y juegan ahí con sus huevitos, etcétera, etcétera, entonces, es una festividad muy bonita, no siempre el clima de nuevo se da muy bonito, depende de la fecha, si es a finales de abril a Pascua, o sea, domingo de Pascua, es más probable que el clima sea más agradable, si es más al inicio de abril o finales de marzo, pues el clima, pues a veces hasta nieva, digamos así, pero bueno, realmente esa festividad es como más en casa, digamos así, para pasar un rato juntos, para ir a misa, obviamente, así que bueno, si les toca estar en Lituania durante el domingo de Ramos, o el domingo de Pascua, y conocen a una familia lituana, pues ojalá los y las inviten a su casa, para que pasen ese rato en familia, y vean cómo se festeja en Lituania, bueno, la siguiente cosa que pueden hacer en Lituania, en primavera, para ser exactos, en abril, aunque no existe una fecha exacta, porque bueno, es la naturaleza, pero bueno, es ver a los cerezos japoneses florecer, o sakuras, en lituano es también como se conocen, y hay un parquecito en la capital, donde pueden hacerlo, obviamente el mejor lugar es ir a Japón, pero bueno, si por pura casualidad les toca estar en abril en Lituania, pueden ir a ese parquecito de los cerezos japoneses, que se llama Chiyune Sugihara, Chiyune Sugihara, fue una embajadora japones, que les ayudó a muchos judíos, durante la segunda guerra mundial, a escapar del país, y entonces, ese parque lleva su nombre, y pues justo en abril, dependiendo obviamente, de que tanto frío o calor haga, van a poder ver esos árboles florecer, ya sea al inicio del mes de abril, mediados o finales, así que tienen que estar al pendientes, y ese parquecito está al lado del puente blanco, el que les mencioné en el video del mes de diciembre, donde hubo una actividad, digamos que de invierno, justo por ahí, y pues en primaveras, o en abril, es cuando van a ver a mucha gente ahí tomándose fotos, porque realmente, o sea, se ve espectacular, tantas flores tan hermosas, color rosita, claro, así que bueno, es algo, digamos, no una actividad muy activa, valga la redundancia, pero vale la pena, ir a tomarse fotos espectaculares, al lado de los cerezos japoneses, otra actividad en primavera, es ir a la ciudad de Kounas, que es la segunda ciudad más grande de Lituania, ir a la feria, o los días de Kounas, o los días ansiáticos de Kounas, la liga ansiática, fue una liga fundada en el siglo XIII, y era una liga, digamos que comercial, y política a la vez, y la ciudad de Kounas, es la única ciudad, la que, no sé, de Lituania me refiero, que le perteneció, y pues en primavera, se organizan varias, digamos que actividades, una feria, también al lado del castillo de Kounas, al lado del río, Namunas, que es el río más grande de Lituania, así que si les toca estar en Lituania en primavera, pues también vayan a la ciudad de Kounas, y disfruten de los días de Kounas. Bueno, volvemos a la capital, sí, creo que al principio les dije que muchas cosas se organizan en la capital, tiene sentido, porque es la ciudad más grande del país, y es donde hay más gente, hay más tal vez posibilidades, y bueno, sí, por pura casualidad, resulta que piensan ir a Lituania justo el tercer sábado de mayo, sepan que en la capital el tercer sábado de mayo, se organiza desde hace 15 años, el día de la música callejera, es cuando van a ver en las calles del centro, más que nada de la capital, a la gente tocar, pues diferentes instrumentos, cantar su música, la que a lo mejor crean en sus casas, o donde sea que lo hagan, digamos así, es como un día para, pues, no sé, de libertad de expresión musical, por así decirlo, así que en cada callecita y callejóncito, cada esquina del centro de la capital, van a poder escuchar música, hay incluso quienes bailan también, obviamente, porque hay tanta música, que pues dan ganas de bailar, creo que cuando empezó ese día, o sea, cuando lo organizaron por primera vez, creo que fue el primer sábado de mayo, pero ahora mientras estuve investigando, digamos este, y tratando de recordar qué cosas hacer en primavera, en Lituania vi que ya es el tercer sábado, así que bueno, anótenlo para que pasen por las calles de la capital, el tercer sábado de mayo, por si bueno, les toca estar ahí en mi país, justo en esas fechas. Bueno, ahora vayamos a la costa, a la ciudad costera que se llama Palangay, y justo en primavera, aunque la fecha, las fechas cambian cada año, así que tienen que estarlo, pues, checando, digamos así, pero bueno, justo en primavera se organizan los días de ámbar, Lituania es uno de los pocos países del mundo, donde se encuentra ámbar naturalmente, es decir, o sea, hay en el mar, existe en el mar, y de repente el mar lo saca, pero bueno, ese día se organiza como una competencia, digamos así, de recolección de ámbar, cuando, digamos, en un trozo, bueno, específico, digamos así, de la playa, digamos así, es el dios del mar, pasa con su costal lleno de ámbar, y lo, pues, tira, digamos así, en ese trozo, digamos así, y es cuando empieza la competencia, la gente empieza a recolectar ese ámbar, y pues, ven quien recolectó más, o quien encontró el ámbar más, más grande, y se me hace una actividad muy linda, muy, este, relacionada, digamos así, con Lituania, ya que ámbar, realmente, podríamos decir, que lo llamamos como el oro nacional, digamos así, así que bueno, si, si les gustaría, obviamente también conocer a la playa, la costa lituana, y justo les toca estar en, durante ese fin de semana, en, en Lituania, pues vayan a Palanga. Y bueno, por último de este video, bastante largo, y eso que, hay muchas cosas más que, podría, pues, compartirles en este video, son como ocho las que, estoy compartiendo, pero podría agregar otras tantas, pero bueno, yo creo que hasta aquí, entonces, la última cosa que, yo creo que deberían de hacer, al igual que en diciembre, en invierno, es simplemente disfrutar de la naturaleza, obviamente, todo depende de cuándo, este, pues en qué fechas lleguen ustedes a Lituania, sea en marzo, en abril, o en mayo, en mi opinión, mayo es el mejor mes, de disfrutar de la primavera, en Lituania, porque es, de nuevo, cuando el clima suele, ya ser más agradable, aunque no siempre, es la naturaleza, y uno nunca sabe, en abril, también, de repente, sube un poquito, digamos que la temperatura, no calor, calor, pero a veces 12, o 15 grados, incluso, pero bueno, sí, obviamente, les toca ir a Lituania, en marzo, también, disfrútenlo, disfrúten la naturaleza, que, o sea, van a ver, digamos que, la que vean, en marzo, digamos, en Lituania, porque también, se puede disfrutar, hay muchos bosques, muchos lagos, y pueden simplemente, pasear, digamos, por los bosques, por la costa, por ejemplo, por la playa, en marzo, así que disfruten, disfruten de la naturaleza, en Lituania, y bueno, hasta aquí, este video, bastante largo, pero pues, les he compartido, muchas cosas, en este video, que espero, que les haya gustado, obviamente, este video, y que les sirva, para cuando vayan, ustedes a Lituania, y por si, van a Lituania, en primavera, en alguno de los meses, de la primavera, así que, hagan sus notas, digamos así, o sea, cuando van a ir, y que pueden ver, justo, en esas fechas, y bueno, si ya conocen mi país, pues, déjenme saber, qué es lo que conocen, o sé, a qué lugares han ido, qué es lo que más les gustó, todo, en los comentarios, y si desean dejarme, alguna petición, o sugerencia, pues también, lo pueden hacer, debajo de este video, muchas gracias, como siempre, por todos sus comentarios, gracias por suscribirse, a este su canal, si todavía no lo han hecho, pues obviamente, háganlo por favor, y comparten este video, con la gente, que esté buscando información, sobre mi país, natal, Lituania, y nada, les mando muchísimos besos, y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos, en el próximo video, bye bye, bye, y no, y no,